El turismo se ha vuelto una fuente de ingresos importante para el país. Es por ello que las autoridades de esta cartera de estado buscan que la oferta turística evolucione, por lo que lanzaron el primer Hackathon, un encuentro que permitirá desarrollar aplicaciones de software y ofrecer a los turistas innovaciones tecnológicas para impulsar más el crecimiento del sector. El trabajo que estamos haciendo es un maratón de programación que se llama Escatur SB. Lo vamos a arrancar el día 26 de octubre y finaliza el 26 de noviembre el periodo de postulación. Y la base fundamental se llevará a cabo entre el 9 y el 10 de diciembre. Quienes desarrollen los mejores trabajos se harán acreedores de un premio económico. Se ha tomado en cuenta un premio de 10 mil dólares. Este premio puede crecer. En este momento tenemos dos categorías. Uno en aplicaciones que daríamos 5 mil dólares y otro en juegos que serían 5 mil dólares. El Hackathon incorpora varias sesiones de conferencias y sesiones interactivas sobre los desafíos en materia de turismo. El evento pretende incrementar la visibilidad del potencial de los datos abiertos e involucrar a los ciudadanos en el debate sobre el desarrollo sostenible, turismo y soluciones informáticas. Temos la convicción de que el sector turismo puede crecer aún más rápido, crear más empleos dignos, beneficiar particularmente a las poblaciones jóvenes. Esta iniciativa desarrollada por el Ministerio de Turismo es junto también al Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Max Villalta, TCS Noticias. El sistema de mercadeo turístico.